Hola, soy Silvia Hinn, Miss Indígena Univer, reina indígena de Avia Ayala, señorita indígena de América. Soy altruista y trabajo en los proyectos sociales. En el comedor trueque comunitario tenemos más de 400 niños y niñas indígenas. Como siempre, todos los años buscamos padrino y madrina de nuestros niños y nuestras niñas. Los invito a todos ustedes a que se una a mi causa social para poder dar una cena familiar sorpresa a nuestros niños y a nuestras niñas indígenas a Musca para que puedan pasar una feliz Navidad con sus seres queridos. Por favor, si ustedes quieren ser padrino y madrina de nuestros niños, me pueden escribirme en mis redes sociales Silvia Hinn Oficial. Tenemos la cena familiar que cuesta 300 pesos, 400 pesos y 500 pesos. Por favor, las personas que quieren formar parte a este hermoso causa social, escríbeme en mensaje para poder dar el número de cuenta donde ustedes pueden hacer sus donaciones y para apoyar y contribuir a este hermoso causa social. Muchísimas gracias. Los quiero muchísimo a todos ustedes. Les mando muchos besos.